A los robos, violentísimo robo, esta vez en San Justo, Germán, a una pareja. Mirá, venían transitando con una moto, son testeados, y aparecen cuatro miserables, disparando. Disparan al aire, no tienen problema. Miráles con la violencia que actúan, ya estaban reducidos, un hombre y una mujer. Los tiran al piso, los golpean, les dan culatazos. Dejan, ahora vas a ver lo que hacen. ¿Por qué? Porque cuando la moto empieza a calentar, van y roban otra. Le dejaron una moto robada. Dicen algunos, no lo dejaron a pie. Son una basura. Dicen los vecinos de esta zona de San Justo, que pasó en Bermejo y Villegas, que este grupo de delincuentes estuvo robando durante todo el fin de semana, con absoluta impunidad, los mismos, a cara descubierta. Entienden que son mayores, que todos tienen más de 18 años, por eso el Código Penal tendría que de alguna manera ser duros con ellos, pero no, tienen esa impunidad. Mirá cómo se bajan. Ya se bajan apuntando y el de azul dispara al aire. Para amedrentar. Guille, ¿para qué quieren amedrentar si ya estaban reducidos y entregaban la moto? Porque ya es una forma de ser, de vida, claro. Es su forma de vida. Y esto no lo hacen con un fin después de, pues le sacaron dos o tres del teléfono, la billetera. En definitiva, el botín que tienen al resto del día no les alcanza más para comprarse las cervezas que veíamos recién. Pero lo hacen por una cuestión de goce, de goce y de satisfacción. Saben que el sistema los beneficia, el sistema judicial, la policía limitada en ocasiones, en otras no. Pero la gente está muy cansada, sobre todo en este barrio de San Justo, Villa Constructora, barrios muy complicados, donde hay muchas bandas conocidas, los Choquecitos, que es una banda relacionada a clubes de fútbol que accionan en esta zona. Bueno, esto pasó el sábado a la tarde. Siguieron robando, ¿eh? Y me cuentan los vecinos que nos van a pasar más videos en un ratito porque se siguen manejando con total impunidad. Les dejaron una moto ahí, robada, caliente, hagan lo que quieran. Y es lo que yo te digo, ¿no? Van sin guantes, pueden peritar, pueden encontrarlos con las huellas digitales. Sí, ponele, ponele. Es que por eso están tan seguros de que después no avanza la investigación, de que la gente hasta no hace la denuncia porque mientras va a denunciar, esos mismos están robando a otros. Bueno, es tal la batalla que están ganando estas personas, ¿no? Hoy lo hablábamos con la gente de Morón. Muchos lo atribuyen a que si las autoridades provinciales no toman a la seguridad como uno de los problemas más importantes, sino el más importante que hay en la provincia de Buenos Aires, bueno, cuando uno reconoce un problema, no vas a solucionarlo porque no lo tenés en el mapa.